Salió el sol Sigo preocupada esperando por ti Un mensaje, una llamada ¿Y qué pasó? No es de lo mismo Me cansé de ti Ay, de ti Y dime dónde estabas Cuando olvidaba la vida ¿Dónde estabas? En mi cara te reías Y ahora te amas No quiero verte sola Quiero terminar Terminar Sigue, sigue lo que has de atrás Es mi turno, voy a festejar Amor Amor, amor Amor, amor Hoy voy a bailar Quizás otro voy a conquistar Amor Amor, amor Porque lo nuestro se acabó Amor Amor, amor Amor Porque lo nuestro se acabó Amor 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 Y dime, dime dónde estabas Cuando nadie me entendía ¿Dónde estabas? Cuando en sombras ya vivía Y ahora te amas No quiero verte sola No quiero verte sola Quiero ir a bailar Terminar 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 Amor 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 Ya salió el sol La tormenta despejó mis ojos Soy Amor, amor Porque lo nuestro se acabó Amor Amor, amor Porque lo nuestro se acabó Puedes decir todas las cosas que tú quieras Puedes fingir que yo estoy mal en la cabeza Puedes salir con la que tú quieras Pero nadie besa como yo Porque lo nuestro se acabó